¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un día más a Dowlet! En esta ocasión tenemos nuevo parche, hago un pequeño tweet y hago una cosa curiosa que tengamos también en Dowlet, vamos a hacer un repasillo a todo En el día de mañana se viene parche, ¿vale? Se viene nuevo parche 194 donde nos van a arreglar cositas esperadas sobre todo el tema de las misiones y demás Como veis es un parche chiquitito, ¿vale? Es un parche modestito con pocas cositas Más que nada es haciendo un poquito de corrección de bugs Yo creo que literalmente se hace la corrección de bugs Y nos añaden alguna cosilla que nos habían dicho que iban a poner Pero que bueno, que lo han ido haciendo progresivamente Bien, me parece bien, porque así pueden ir resolviendo lo que viene a ser los bugs poco a poco Porque si lo sacan todo del tirón, madre mía la que se les lía Bueno Dowlet, estamos aquí, tenemos la 1.9.4 Y ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué nos viene? Bueno, pues nos pone aquí que el nuevo amanecer, la historia continúa Ya nos dijeron que querían seguir rellenando huecos, lagunas, del lore Y bueno, parece ser que están enfocando un poco en hilar todo el lore Para que tenga algo de consistencia, ¿no? Y nos dice así Cada semana presentamos nuevos desafíos y misiones de historia Busca el campamento de observatorio en la isla de los cristales Para descubrir secretos que conectan el yacimiento minero Y el cosa iluminado con algo más grande Bueno, básicamente te dicen Vete allí, explora, que te hemos puesto nuevas misiones Tú date allí y dale cositas, ¿eh? Vete ahí a ver Si no están buggeadas, las veremos, ¿vale? Como el lore que supuestamente estaba ahí, pero que estaba buggeado Pero bueno, luego leeremos alguna cosita más sobre eso A ver, el charro Cosas de equilibrio Como veis ¿Qué nos mete este parche? Una serie de misiones nuevas Ya está Ya está No esperéis más Y a partir de aquí, cambios Como veis, un parche completísimo Bueno, en fin Corregir cosas, dobles Que es lo importante, corregir cosas Bueno, equilibrio A ver, ¿qué es lo que nos equilibra? Dice En relación con los Vegebut venenosos Hace poco descubrimos que el daño que inflige ¿Hace poco? ¿Dawles? ¿Hace poco? Pero escucha Si el daño del veneno Había veces que depende en qué evento te hacía insta-kill Escucha Insta-kill Bueno En relación con los Vegebut venenosos Hace poco descubrimos que el daño que infligen el ataque que aplica veneno Tenía más peso que el propio efecto O sea, es decir, el daño Nada más darte el chorro Hacía mucho más daño que el propio efecto del daño del veneno a posterior ¿No? Dice Vale De hecho, los Slayers a menudo morían a causa del daño físico Antes de que se llenase el medidor del veneno Lo que te decía yo, insta-kill Esto se hacía incluso más evidente conforme aumentaba el nivel de los Vegebut Y, consecuentemente, su daño Planeamos revisar eso en un futuro Básicamente, tú te ibas a la refinería Y en la refinería decía el charro que esté venenoso Te decía Mira lo que tengo por aquí Y te hacía Y escucha No durabas ni dos segundos En el 2,1 hacía Al suelo Y decías tú, pero bueno ¿Qué ha pasado? Insta-kill Bueno, el veneno del charro explorado Ahora inflige menos daño Pero el medidor del veneno aumenta más rápido Vale Ya no te va a hacer insta-kill Pero te vas a envenenar mucho más rápido Así que, ojito con eso, ¿vale? A partir de ahora el tema de la senda del Slayer Poneselo del venenito, ¿eh? Los refuerzos de venenito No van a venir mal Bueno, calidad de vida A ver, ¿qué nos mejoras aquí con calidad de vida? Se ha cortado el sonido de impacto al golpear al Vegemuz con un arma gélida ¿Vale? Se ha cortado Pero antes debe ser que era como muy largo Pues ahora un poquito menos Se ha revisado el sonido que se escucha cuando el Slayer se envenena Lo han revisado No te dice que lo hayan cambiado Simplemente lo han revisado Es como ¿Se escucha? Sí Vale, pues ya está El efecto del sonido que se... Imagino que habrán cambiado algo, ¿no? El efecto del sonido que se escucha mientras aumenta el venidor de veneno Ahora no se reproduce con tanta frecuencia Vale, pues esto... O sea, a lo mejor antes sonaba ¡Chu, chu, 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 chu! Pues ahora esa... ¡Chu, chu, chu, chu! Ya está ¿Eh? Cuidado ahí Dables al detalle Ahí estamos Sí, sí, ahí son mirables Jugabilidad En la descripción de los efectos de las células de tormenta de espadas Golpes pesados Noqueadora Espinosa Y afilada Que otorgan una bonificación Tras esquivar un ataque Ahora se afirma que Como estaba previsto La bonificación Solo se aplica Al siguiente ataque En los próximos 5 segundos Bien Esto lo que haces tú Que ya sabes Que con este tipo de cosas Te dice que Cuando esquivas Tienes una probabilidad De... Bueno, que cuando esquivas Haces más daño todavía ¿No? Pues tienes... Escucha, tienes 5 segundos Para aplicar ese daño Tienes que esquivar y golpearle 5 segundos Como el Begemuth De estos que sea un poco rápido Y se mueve para otro Te quedas sin golpe Pero, bueno 5 segundos Ahora lo tienes A partir de ahí Vuestra habilidad define Bien, vamos Con los que de cosas se han desplegado aquí ¿No? Tú Pues sí que están arreglando cosas Corrección de errores ¿Eh? De repente Golpeadores de Aether Se ha actualizado la descripción De la modificación De la placa de golpe ciclónica Y ahora indica correctamente Que solo aumenta el daño A partes Bien Correciones para que no haya dudas Hojas encadenadas El día que no toque las hojas encadenadas Se ha solucionado un problema Que hacía que el ataque De golpe de danza del Segador Golpeara al aire Encima de los Begemuth Sí, amigos Hay veces que había una capa de aire Así súper comprimida Encima del Begemuth Que tú golpeabas Y no se veía de nada Bueno, pues lo han arreglado Bien, bien Cosai Se han actualizado las animaciones Del movimiento del Cosai Iluminado Para eliminar el Hitchins Que aparecía a veces Se ha mejorado la estela De los perestiles de estelares radiante Del Cosai Iluminado Bueno, pues ya está Salen Le retocan cosillas Va bien la cosa Balomir Se ha solucionado un problema Que impedía a los Slayers Acercarse a la cola del Balomir Era un poco sensible Últimamente Balomir Con su cola Ha dicho Me la estoy rompiendo demasiado Por favor Dejarme un poquito Y te costaba un poquito más acercarte Tienes que hacerle caricia Y esas cosas Bueno, rumores El objetivo de la acción Desmaneada Uff, ahí lo tienes De que se Viene a ser lo que es El nivel 5 Que pedía cazar un Agarus Con un arma a terra En menos de 15 minutos Ahora funciona Como estaba previsto Tú te imaginas Que te tires con un arma a terra Y pum, pum, pum Por lo que sea Tardas 14 minutos Cosa que no concibo Pero tardas 14 minutos Y de repente te dice No, no te lo doy Y tú dices Bueno Pero bueno Dice, bueno Aún así No es fácil A ver No es fácil cazar a un Agarus En menos de 15 minutos O que saca un arma a terra No sé Bueno Yo pienso que sí Pero está bien Eh, ánimo a todo el mundo A que le esté costando Ánimo con ello Que al final se consigue Desafíos Se ha corregido un error Que hacía que no se mostrase El progreso de los desafíos Durante la primera mitad De la temporada No va a amanecer Tras el parche 1.9.3 ¿Vale? Esto lo hablamos Importante Todas las semanales Que no estaban O sea Que teníais hechas Y de repente desaparecieron Van a volver a estar hechas A ver si es verdad Y double no la lia Se ha solucionado un problema Que hacía que se enumerasen Dificultades incorrectas En los desafíos Diarios De completar escaladas Bien Pues a lo mejor te pone a 15 Y en realidad a 5 o 3 Yo que se El desafío Slayer Tixmikis Drask Ahora se tienen En cuenta todos los Drask A ver Os explico Esto del Slayer Tixmikis Es básicamente Porque hay una de las Hay un desafío En el cual Bueno pues tienes que cazar A un Drask Normal A 3 No se cuantos Y a 4 Enfurecidos Yo que se Ponle como quieras Vale Son Drask distintos Y entonces Bueno Esto además Yo le hice nada más Salir del desafío Y bueno Pues tú vas a la isla Haces el evento Pum 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 Y te lo vas cargando Pues las veces que haga falta Cada uno Sobre todo si te sientas Al desafío del Drask Y bueno Pues debe ser que la gente Se ha quejado Es que no me cuenta este Drask Es que no me cuenta este Drask Y entonces ha dicho Bueno pues a ver Para los Slayer Tiki Miki Ahora cuentan todos los Drask Venga Anda Dejar de quejado ya A ver gente También le hay que dar Un puntito de dificultad Esto Bueno Campo de batalla Se han corregido Algunos agujeros del suelo Y se han mejorado Las rocas del acertijo Había muchos bugs Vale Había muchos bugs Pues agujeros de suelo Detrás de cascadas de tierra Había muchas cosillas de esas Se ha mejorado el rendimiento Al combatir En los encuentros de la isla Se ha vuelto a añadir El nodo de historia perdido Pista Es un secreto Bueno Ese que fuimos a buscar Y os dije Es este NPC Pero que no se puede Pues ahí está Se ha corregido Un error que afectaba El anillo del desafío Del planador de los vientos De Aether Que aparecían demasiado lejos De la isla Vale Pues ya está Un pequeño bug Pues lo han corregido Se ha solucionado Un problema que hacía Que el cristal de recompensa De los vientos de Aether A veces apareciera brevemente Aunque no se completara El circuito Bueno Si no lo completas Tampoco pasaba nada Porque si aparece brevemente Y tú estás bien pitis Pues No llegas ¿No? Se ha corregido Un problema que hacía Que algunos Recolectables Flotaran sobre el suelo Se ha solucionado Un problema que hacía Que un recolectable Estuviese enterrado Bajo una roca Te lo puedes encontrar Flotando a modo topo El caso es que ya Están todos bien En su sitio Se supone Cosméticos Se han arreglado Se han arreglado Los gráficos Que se cortaban En la transmutación Del coraza De uniforme Desplandeciente Y de los brazos De la palma Resplandeciente Bueno ya sabéis Hay algunas skins Que por lo que sea Pues tampoco Pues las corrigen Se ha corrigido Un error Que interrumpía La música Del pase de cacería En su elección Pasado un rato Pues ya está Sin más Y vamos con lo último Interfaz del usuario Los objetivos De rumores Recompensan Misiones y desafíos Dejarán de redondearse Y aparecer Como completados Cuando lo están Se ha corregido El formato De la descripción De la habilidad Activa De la unicelula De artífice Vale Es decir Que ahora lo veremos Redactado de otra manera Es lo mismo Pero de otra manera Más Más legible Que era como Mucha línea junta Muy completo Muy Lo habrán separado Un poco más Y estará mejor Se ha corregido El formato De muchos objetos De rumores Recompensan Misiones Y desafíos Traducidos Se ha solucionado El plural Incorrecto Del texto De la misión Del Cose Iluminado En inglés Que es uno No varios Pequeños errores Tipográficos Se han corregido Varios iconos Que tenían Baja resolución Bueno Para que lo veamos Todo A tope Y ya está Ya está ¿Vale? El parche Básicamente Como habéis visto Es novedades Vamos a equilibrio Calidad de vida Sonido de interfaz Con lo cual Como os he dicho Es un parche Para corregir errores Y bueno Y por decir Oye mira Hemos hecho un parche Solo de mantenimiento En plan Corrigiendo cosas Pues nos meten Un nodo de historia Y ya está ¿Vale? Que esto seguramente Lo iban a dejar Para más adelante Pero lo habrán metido ahora Como diciendo Vamos a meterle algo A los chavales Porque si no Menudo parche ¿No? Bueno dicho esto Vamos a ir A otros sitios Informando de más cositas Bueno No solo han cambiado O sea No solo nos van a meter Luego parche Sino que también Han cambiado el roadmap ¿No? Nos informan de cosillas Entonces vamos a echarle un vistacillo A ver Ya sabemos Lo que tenemos en live Que es ahora mismo Todo esto Con el desafío del planeador Todo y demás ¿No? Pero ¿Qué más estáis haciendo? Bueno Están testeando Los nuevos pases Las cosas de historia ¿Vale? Para que todo tenga más sentido Y bueno Estarán viendo ahí Las cosas que van a hacer Ahora en la primavera ¿De acuerdo? Bien ¿Qué están produciendo? Bueno ya sabes que tenemos La escalada radiante Pero eso ya estamos hablando Para mayo Según nos dijeron Tenemos al Boreus nuevo Que bueno Que ahí están Tal A un nuevo gigante No sabemos Como es todavía Dicen que no se va a parecer A nada de lo que ha venido De lo que hemos visto Con lo cual Bueno Parece interesante ¿No? Mejores sociales Y de agrupación Veamos que es esto Hemos escuchado los comentarios Y visto Y visto Que los desafíos Con nuestro sistema De emparejamiento actual Estamos investigando Para encontrar la causa Asegurarnos De que encontrar un grupo Y agregar amigos Sea más fácil y sencillo Bueno pues están trabajando En el que el sistema De agregar amigos Y cosas de esas Sea un poquito más fácil Bueno Tenemos las coronas heroicas Del arco iris Que tener en cuenta Que si va a salir A la escalada radiante Saldrá con una nueva corona Y luego a su vez Posteriormente Me imagino que sacarán esta Que será como una especie De arco iris ¿No? Vale Y mejoras para el barrio De acuerdo Ahí estaban con ello Bueno Un nuevo modo ¿Vale? En las notas del parche anterior En esta 1.9.4 No sino 1.93 Nos dijeron que estaban Pues investigando Cosas de desarrollo O sea para un nuevo juego Y yo os comenté Que podía ser algo Como oleadas infinitas Y básicamente va a ser eso Yo creo que va a ser Como una escalada infinita Dice así Diversión sin fin Desafío sin fin Este está muy lejos ¿Vale? O sea en plan A lo mejor para finales de año Para año que viene Pero el trabajo conceptual Ha comenzado Se supera un nivel Para desbloquear el siguiente Infinitamente Hasta donde llegarás Cada temporada Bueno pues yo creo Que esto va a ser Una especie de escalada En la cual pues No hay límite Los behemoths Van a ir escalando En nivel de dificultad Y a ver hasta donde Consigues llegar Bueno esto va a ser interesante Va a estar interesante Seguramente lleve mucho tiempo El hacerlo y tal Pero bueno Va a estar interesante Y luego tenemos La progresión La progresión Perdón Estacional Que no sé Vocalizar Después de un rato La temporada Infinite Radiant Introdujo Dos nuevos árboles De talentos Uno El impulsador Del pasado Que presenta La habilidad Golpe perfecto Y el otro Impulsado por el futuro Que presentaba La habilidad Amigos para siempre Ya sabéis Que hace tiempo Nos metieron Estos eventos Que fue cuando salió Nuestro primer drone Nuestro primer amigo En el cual Bueno pues Eran de futuro Eran del pasado Y bueno Y habías ahí Sus historias Bueno Bien vale Dice Usamos los comentarios De estas características Para comenzar A trabajar En un nuevo sistema Permanente Que permita Los Elijah Crecir y progresar En sus personajes En un único árbol De talento ramificado Que cambia cada temporada Vale Ojo ahí Vale Porque esto puede ser Interesante Estos nuevos árboles De talentos Se centrar en abrir Nuevos tipos de construcciones Y formas de jugar No en dar O quitar habilidades Vale A ver Analicemos esto un poco Porque pinta Bastante interesante Si se hace bien Básicamente Teníamos Para aquellos Que no lo hayan vivido Os explico Que nos salió Una especie De evento temporal Que correspondía Un poquito Al tema del cronoboro En el que Bueno pues Aparecieron Begemuth del pasado Aparecieron Begemuth del futuro Y bueno Cada uno Con sus características Y el tema Es que Junto con ellos Nos dieron Como una especie De senda del slayer Aparte O sea tú tienes La senda del slayer Normal Que es donde vas Desbloqueando Todos los nodos Tu progresión Bueno pues Aparte teníamos Otras dos La del pasado Y la del futuro Que nos daban Bonificaciones Contra estos Begemuth Una senda Era del pasado Y otra Era la del futuro Y podías tener Solo activa Una de las dos Bueno pues Yo creo que Quieren como Fusionar un poco Todo esto que hicieron En su día Y poner como Un árbol de habilidades Un árbol de talentos En el cual digas Bueno pues Esta temporada Me dan para elegir Esto Mi opinión personal No lo sé seguro Esto yo me lo imagino Que la cosa Se irá por estos tiros Entonces la cosa es Tenemos 10 habilidades Y de esas 10 habilidades Tú vas a ir ganando niveles Y de esas 10 habilidades A lo mejor Puedes coger 5 6 Vale No todas Tienes que elegir 5 o 6 Según vaya subiendo El árbol La ramificación Y en base a eso Pues tendrás una construcción Hecha Yo creo que andará Las cosas por ahí Seguramente no me equivoqué Mucho Pero bueno A ver Daulis Si esto lo trabaja bien Y lo hace fino Puede ser bastante interesante Porque yo Me da la sensación De que quieren llevar Daulis Quiere llevar Lo que es el juego Al terreno De típico De Que haya un DPS Que haya un tanque Que haya un no sé qué ¿Sabes? Un poco por ahí Verán Que tu muñeco Puede estar enfocado Más A daño A defensa A soporte Yo creo que Daulis Está tomando giros Para que eso vaya así Porque si no No me explico muchas cosas Pero bueno Yo creo Estos son Elucubraciones Mira Vamos a dejarlo por ahí Vamos a dejarlo por ahí Y ahora quiero enseñar Alguna curiosidad que tenemos Porque así en principio El calendario Pone nuevo Tal tal Pero bueno Viene aquí la 1.9.4 1.9.5 Con historias que no van a ir viniendo No tenemos información Todavía sobre eso Así que a ver si nos lo actualizan Un poquito más Y vamos viendo cosillas Bueno de momento Hasta aquí por hoy De esto Vamos a ver otra cosilla antes Vale Nos encontramos en Reddit Donde alguien puso un post Además mira Es de hace un mes O sea no lo había visto Y me parece curioso Que lo sepáis Es algo anecdótico Algo curioso Pero viene bastante bien Para cuando veáis tipos de daños Que alguno seguramente Le ha chirriado Como me pasó a mi en su día Dice bueno Aquí me piden Un millón de daños Vale Tengo mil K Vale para quien no lo sepa Un K Un K Sería como mil Entonces mil K Es un millón Vale O sea eso sería así Tal cual Entonces tú te quedas aquí Como diciendo Vale he hecho ya Un K Que es un millón Pero no me lo dan Que ocurre que es eso Y entonces aquí abajo Lo explica alguien bastante bien Que dice así Dice lo usan como separador De miles En lugar de decimales Normalmente en matemáticas O sea Uno coma cero cero Es igual a uno Como lo usa Fue en Islabs Que uno coma cero cero Es igual a mil O sea La coma es como un punto De acuerdo Y entonces más abajo Explican que bueno Que esto es Dice En América del Norte Y en algunos países europeos La coma se usa para separar Conjuntos de números De tres dígitos Y el punto decimal Se usa para separar Números enteros En número de fracciones Vale Entonces dice En NA Un millón es Uno coma cero cero Coma cero cero punto cero Vale Dado que fue en Islabs Tiene la sede en Canadá Así es como se escriben Los números para ellos Vale Simplemente que Pues por lo que se ve En algunos países En las matemáticas El punto es Para una cosa Y la coma para otra Y en otros países Por lo que sea Pues lo ponen al revés Vale Punto y coma Lo hacen distinto Ya está Una mera curiosidad Sin más Así que espero que os haya gustado El día de hoy Mañana se viene la actualización Vídeo un poquito más completito Que no solo el parche Porque se nos quedaba un poquito Cojo la cosa Así que espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos con más Adiós Chao